Si por la calle tu me ves tirando el humito Música y papeles es porque en la calle metí Poquito a poquito me fue yendo bien Yo fumo THC toda la SEMA Cambiando de planes pero sin cambiar de tema La calle esta que quema y solo suena Si canta el que la vive en oculos tirando crema No mames, póngase verga y no la derrame Que ya empezando el pedo se acaba hasta que se acabe Ya sabe, siempre con el polvo y con la llave Buscándome la suerte aunque la perra ni me llame Guacha, sigo quemando bachac y ninguno se agacha Salen corriendo cuando ven la facha Tachas, clonas, guamas y nachas Viva la buena racha Traigo el veneno pa' las cucarachas Sobres, de una vez Ya sabe que soy de mex Mi clica son los de alzada Corrale que cuento tres Sobres, de una vez Ya sabe que soy de mex Mi clica son los de alzada Si por la calle tu me ves Tirando el humito Música y papeles Es porque en la calle me crié Poquito a poquito Me fue yendo bien Los dejo mordiendo el polvo Sé que soy el colmo Las pistolas son pa' jalarle No son de adorno Otra rima pa'l horno Que traje del entorno Donde los hombres salen Muévanse y no hagan estorbo Rimas con cloroformo Tiro y se van pa' la lona Aquí no va a humillar a nadie Aquí chupan pelona Solo cambio mi vida Yo soy la misma persona Aquí critica el que no avanza Y avanza el que acciona Le pego bien machín Pa' que se quede clavado Solo miro al pasado Para ver lo que he logrado Si el cielo está nublado No hay peo, soy rifado Por eso más de alguno Me lo tiene bien pelado Si por la calle tú me ves Tirando el humito Música y papeles Es porque en la calle me crié Poquito a poquito Me fue yendo bien Yeah Música y papeles Música y papeles Música y papeles logic nublado Música y papeles Música y papeles